Para este viernes se espera un día nublado con temperatura variable entre los 9 y los 31 grados centígrados y una tarde calurosa en extremo. Pronóstico para los municipios este viernes. En Pedro Escobedo se pronostica temperatura que oscila entre los 8 y 29 grados centígrados con una tarde soleada y viento del este de 12 kilómetros por hora. En Tequisquiapan se espera una mañana con temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 30 por la tarde con cielo despejado y un clima caluroso. Landa de Matamoros, una mañana calurosa con mínima de 14 grados y una máxima de 30 al caer la tarde con presencia de cielo despejado y viento débil del este de 10 kilómetros por hora. El clima en Querétaro durante las próximas horas. Sábado. Por la mañana se espera una mínima de 9 grados centígrados y una máxima de 27 grados por la tarde con un cielo despejado y viento débil del este de 6 kilómetros por hora. El domingo se prevé una mínima de 7 grados centígrados y una máxima de 28 por la tarde con la presencia de nubes dispersas. Y el lunes se pronostica cielo despejado, temperatura variable de los 8 hasta los 30 grados centígrados con una tarde calurosa.